Harpy Valentine para todos ustedes y sean bienvenidos al especial sencillero por el día de San Valentín. Sí, ya sé que este no es un día muy feliz para todos, pero finjamos que eso de que también es el día de la amistad no fue creado como consuelo para los que no pudieron conseguir una cita y celebremos la amistad, ya que hay muchos santos caídos el día de hoy. F por todos ellos. Obviamente ese no es mi caso, esto lo estoy grabando con anticipación y lo programaré para que se suba el 14. Eh, no, no es cierto. Y si no me creen vean el chat, porque no tengo nada mejor que hacer que sad. Obviamente es por la pandemia ya que no se puede salir. ¿Qué pensaban? Pero ya, basta de chistes malos, porque el día de hoy da inicio a un especial que he anunciado hace varios años, pero nunca había tenido tiempo de hacerlo con anticipación. Si eres seguidor antiguo de mi canal, ya lo sabes. Y es que, aunque pueda parecer diferente, en realidad hay muchas cosas relacionadas al amor que se pueden tocar en Saint Seiya. Que darían para un video de varias horas, pero como son temas que pueden funcionar de manera independiente, decidí separarlos y estructurarlos para subirlos en lo que queda del mes de febrero, que es el mes del amor. Este es el primero de ellos, que también sirve de introducción. Así que sean bienvenidos al especial, de la sección de especiales, valga la redundancia, por el día de Saint Valentin. Y no se puede empezar un especial sencillero de Saint Valentin sin mencionar al personaje del que hablaré el día de hoy, ya que es un personaje que lleva esta festividad por todos lados. Realmente de esto ya he hablado hace varios años en mi video sobre las técnicas inéditas de Saint Seiya, pero como una curiosidad menor. Así que no estaba seguro de si hacerle un video completo, pero como esta es la intro del especial de Saint Valentin, pues queda bien, además de que voy a ampliarlo mucho más con nuevas curiosidades y referencias. Ya saben cómo funciona esto. Y sin más preámbulo, como ya pudieron intuirlo, estoy hablando de la estrella celestial de la lamentación, Valentine de la Arpía. Y es que, aunque de los 108 espectros del ejército del rey de las tinieblas, el maestro Masami Kurumada únicamente nos ha mostrado una fracción, se nota el esfuerzo que puso al momento de crear a cada uno de ellos. Ya que casi todos, por no decir todos, están cargados de referencias mitológicas, ya sean los sorplis, los ataques o los propios nombres. Algunas de esas referencias son fáciles de identificar, y otras no tanto. Es necesario tener cierto grado de conocimiento e investigación. De hecho, tal como vimos en mi video de las técnicas ocultas anteriormente mencionado, las referencias no se limitan a la mitología griega. Es más, ni siquiera se limitan a mitologías. También hay referencias a la cultura pop. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del espectro que es una bolsa de referencias con patas. Valentine. La primera referencia es bastante obvia. Su nombre. Valentine. Que viene del nombre de la celebración en el idioma inglés. Saint Valentine's Day. O simplemente Valentine's Day. Por cierto, hablando del idioma inglés, el saludo que usan los angloparlantes ese día es Happy Valentine's Day. Pero también se puede acortar y decir simplemente Happy Valentine. Que es precisamente la forma en que los japoneses lo suelen usar. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. O sea, Valentine de Arpía, por su traducción. También lo pueden decir de la forma inglesa. Harpy Valentine. Tal como podemos ver en la caja de su figura St. Todd's Mid-Series. O también en el propio esquema del surplice. Del mismo modo que se puede decir Pegasus Seiya, Dragon Shiryu, etc. Sin embargo, todos sabemos que los japoneses tienen una forma muy particular de pronunciar el inglés. Y ellos en vez de pronunciar Harpy Valentine, pronuncian Happy Valentine. Así es, casi igual a como pronuncian el saludo del día de San Valentín. Happy Valentine. Ahí pueden ver los catacanas, que son casi los mismos. Es evidente que el maestro utilizó un juego de palabras aquí para que al nombrar al espectro pareciera que estás haciendo el saludo del día de San Valentín. Happy Valentine. O Happy Valentine, como pronuncian ellos. La siguiente referencia es tan clara como la de su nombre. Y viene gracias a su ficha de personaje. Ya que encontramos que su fecha de nacimiento es el 14 de febrero. Por cierto, feliz cumpleaños Valentine. Supongo que aquí no tendría más que agregar. Sin embargo, para los despistados, el día de San Valentín se celebra el 14 de febrero. En conmemoración al día de la ejecución de San Valentín de Roma. O Valentinus en latín. Y se le asocia al amor porque se dice que este supuesto mártir casó en secreto a muchos soldados. Cuando eso había sido prohibido por el emperador Claudio II. O sea, los casó de casar, no de darles casa. Además, se dice que antes de ser ejecutado por ser cristiano y celebrar matrimonios. Se llegó a enamorar de la joven hija del guardia de la prisión. A la que le ayudó a recuperar la vista y le entregó un papel que decía tu Valentín antes de morir. Ya saben, súper romántico él. Otra leyenda dice que es patrono de los enamorados porque la fecha de conmemoración coincide con el momento en que los pájaros empiezan a emparejarse. Y por cierto, esa podría ser otra referencia. Aunque un poco más rebuscada, ya que las arpías son una mezcla entre aves y mujeres. O sea, es obvio que Kurumada eligió las arpías por el juego de palabras con el nombre, o viceversa. Pero que coincida con otras cosas también es interesante. Por otro lado, la ficha de personaje nos da otra clara referencia. Ya que Valentine nació en Chipre, que es el lugar donde se supone que nació Afrodita, la diosa del amor. Ahí se encuentra la roca de Afrodita por esa razón. Pero más que eso, además, según la mitología romana, Chipre también es el lugar de nacimiento de Cupido, el dios del deseo amoroso. El equivalente romano a Eros, el dios griego, hijo, precisamente, de la equivalente romana de Afrodita, la diosa Venus. Que evidentemente también nació allí. Y bueno, todos sabemos que Cupido se ha convertido en uno de los símbolos del día de San Valentín. Pero volviendo con las arpías, otra de las posibles referencias la encontramos gracias a ellas. Todos sabemos que la saga de Hades está muy inspirada en la Divina Comedia de Dante. Y si no, ya lo sabes. En la Divina Comedia, las arpías habitan en un bosque en el séptimo círculo del infierno. Donde se encuentran las almas de los suicidas. Y creo que no es secreto para nadie que hay muchas personas que se han suicidado por amor. De hecho, hay algunos estudios que dicen que los suicidios aumentan por estas fechas. Debido a la depresión que puede causar un amor no correspondido. Y eso también tendría relación con el nombre de su estrella maligna. Tenkokusai. O la estrella celestial de la lamentación. Aunque eso es más que nada por los lamentos, en general, de todos los suicidas convertidos en árboles secos que forman el ya mencionado bosque en el infierno. Mientras que las arpías se comían sus hojas. Pero igual, el día de San Valentín no es un día muy feliz para todos. Así que, tal como dije, aunque no sea una referencia pensada por el autor, igual es interesante que coincida con otras cosas. En este caso, con los lamentos debido a decepciones amorosas. Por cierto, no se vayan a matar por nadie, no vale la pena. Ya encontrarán a su Saintia. Pasando a sus técnicas, la primera que tenemos es Greed the Life. Que se puede traducir como envidiar la vida o codiciar la vida. Esta, en realidad, parece tener más relación con el mito de las arpías en sí. Porque es muy probable que haga referencia al castigo que Zeus le impuso al rey Fineo. Por haber revelado los secretos de los dioses a la humanidad. Confinándolo en una isla con un festín del que no podía comer nada. Ya que las arpías eran las encargadas de robarle la comida antes de que él pudiera tomarla. O sea, codiciaban su comida, su fuente de vida. Aunque algunos dicen que se cagaban encima también. Pero si nos ponemos a rebuscar forzosamente. Quizá podríamos decir que eso de la envidia o la codicia podría tener relación también con el día de San Valentín. En el sentido de que podría representar a las personas despechadas cuyo ser amado se encuentra en los brazos de otra persona. Ya saben, envidiar la vida de alguien más. La verdad no creo que sea una referencia pensada por el autor, pero igual quise comentarlo. Sin embargo, la segunda técnica, Sweet Chocolate, sí es una clara referencia. No solo porque los chocolates son el dulce más popular para regalar el día de San Valentín. Como dije en mi video anteriormente mencionado. Sino que en Japón va mucho más allá. Ya que es una tradición que en el día de San Valentín solo las mujeres regalan chocolates a los hombres. Pero no solo por amor. Puede ser por simple afecto a un amigo o familiar. Puede ser por cortesía o hasta por obligación social. Como a los compañeros de trabajo. Ya saben, Japón es Japón. Felizmente, en respuesta a eso, existe el día blanco. El 14 de marzo. Donde los hombres devuelven el favor. Regalando principalmente chocolates, precisamente blancos, a ellas. Pero ese ya es otro tema. El caso es que el nombre de la técnica hace una clara referencia. Y a esta nunca la vimos en el universo canónico principal. Solo aparece nombrada en su ficha oficial. Sin embargo, podemos verla en el manga sensei ya de a los Kambas Meiyoshinwa. Como mencioné en mi video anteriormente citado. Y podemos ver que consiste en la invocación de arpías que se comen el alma del enemigo. Pues, según Valentine, el alma tiene un sabor dulce para ellas. Por eso el nombre. Sweet Chocolate. Chocolate dulce. Ahora, si bien es cierto que la técnica aparece en los Kambas. Como dije, el nombre fue creado por Kurumada. Solo que no fue mostrada. Quizá porque no tuvo tiempo. Pero bien pudo pensar cómo se realizara. Así que, aunque no podría confirmarlo. Yo encontraría bastante lógico que Shiori Tashirogi le haya preguntado a Kurumada cómo se había imaginado la técnica. Además, hay que recordar que Kurumada supervisaba el manga al inicio. Y Shiori, evidentemente, tiene comunicación con él. Para mí tendría sentido. Por cierto, las arpías que salen allí son blancas. Que lo más probable es que sea simplemente porque el manga está en blanco y negro y ya. Pero, nuevamente, buscando alguna referencia forzada. Quizá lo sean en representación al día blanco. Ya saben, son algo blanco que está siendo enviado de él para ella. Pero sí, ya dije que es un poco forzado. Y hablando de los Kambas. En el manga de Shiori Tashirogi. Se nos cuenta que el espectro de la arpía de la anterior guerra santa. Antes de convertirse en espectro. Al parecer, era un sirviente de quien más adelante se convertiría en Radamantis de Quiberno. Pero también se podría decir que era su amigo. Ya que desde niño era cercano a él. Y lo admiraba. Esa también podría ser otra referencia. Ya que dentro del día de San Valentín también se celebra el día de la amistad. Aunque eso es más que nada en Latinoamérica y alguno que otro país. No en todo el mundo. Y bueno, esa referencia igual vendría más de parte de Shiori y no de Kurumada. Aunque puede que Shiori haya querido llevar más allá algo que sí vimos en el manga clásico. Ya que en el universo canónico principal. Valentine sí que mostró una gran fidelidad hacia Radamantis. Tanto que estaba dispuesto a morir en el castillo si es que no le daba la orden de moverse. Es más, es tan leal que incluso esa lealtad es un skill en el videojuego Sensei a Zodiac Brave. Literal, se llama lealtad absoluta. Y hablando de skills. En Sensei a Chongshen tiene un skill llamado corazón violento. Que hace que aumente su velocidad. Este skill es descrito como el uso de la violencia de las arpías. Sin embargo, la palabra corazón es otra referencia clara. Pero las referencias no acaban allí. Y también involucran a su diseño. Ya que si vemos las alas del surplice de la arpía cuando no están desplegadas. Podemos notar que forman una figura muy particular. Viendo el espectro de espaldas es mucho más obvio. Exacto. Se trata de un corazón. Otro de los símbolos del día de San Valentín. Por eso les digo que este espectro es una bolsa de referencias con patas. Que volverían loco al capitán. Es que sí entendí la referencia. Además, en el anime le pintaron su cabello de color rosa. Al igual que los rayos que lanza al atacar. Siendo el color rosa también asociado al día de San Valentín junto al color rojo. Pero esa ya sería una referencia del anime. En la versión Kansenban del manga. Vemos que tiene un cabello más castaño. Como también se ve reflejado en el videojuego Sensei Online. Cuyos colores tienden a respetar más el manga. A diferencia de otros juegos. Por último, quería mencionar que en el nuevo manga. Sensei Ameyo Iden Darkwing. La estrella celestial de la lamentación. Tien posee a Su Chongfeng. Un nuevo personaje que evidentemente tiene un nombre de origen chino. Su significa vermellón. Un tipo de color rojo. Que es otro de los colores relacionados a San Valentín. Y su apellido, Chongfeng. Significa brisa primaveral. Algo que también podría estar relacionado. Ya saben, la primavera del amor y eso. Por otro lado, parece que este personaje nos deja una referencia más clara en su forma de ser. Ya que cuando ve por primera vez a Shoichiro y Yoruhime en los campos elicios. Pregunta si tienen una cita. Y los incomoda por su timidez hacia el sexo opuesto todo el tiempo mientras están en el sauna. Como ya saben, este manga acaba de salir. Y seguramente tendremos más participación de Suu con posibles nuevas referencias. De ser así, este video tendrá una parte 2 el próximo año. Y bueno amigos, esa fue la relación del espectro Valentine con el día de San Valentín. Ha sido un video corto que más que nada sirve como intro al especial. Pero no podía dejar de mencionar a este espectro en un especial sensellero por el día de San Valentín. Bueno, tampoco es que los siguientes videos van a ser muy largos. En el siguiente video del especial, voy a hablar de 2 dioses relacionados al amor en el universo de Saint Seiya. Después viene el video de si el amor en el santuario está permitido. Hay algo muy interesante ahí y ya lo verán. Luego de eso, tendremos un video por cada uno de los santos de bronce protagonistas. Donde voy a hablar de sus potenciales intereses amorosos y más curiosidades. Por último, iré publicando los videos cada 2 días en lo que queda del mes de febrero. El mes del amor. Si no, pasa nada raro, claro. Si no, ya tendría que saltar hasta marzo. Pero este especial sale este año, sí o sí. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanático. Suscríbete al canal y si ya lo hiciste, no te olvides de activar la campanita para que te llegue notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal. Para recibir varias ventajas. Nos vemos en el próximo video. Happy Valentine. Happy Valentine.